La ruana, que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana, me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero jarana. La ruana, que me regaló mi hermana, parrandera y muy serrana, la tejió de pura lana, con la viejita Juliana, la madrina de Felipe, el negro cabecerrana. Juana, de mi tierra soberana, Juana, la reina más colombiana, Juana, de mi tierra soberana, Juana, la reina más colombiana. Juana, de mi tierra soberana, Juana, la reina más colombiana, Juana, de mi tierra soberana, Juana, de mi tierra soberana, Juana, que buena para contar. Juana, la ruana, que me regaló mi hermana, me la llevo a la montaña, mañana por la mañana, ya me despedí de Juana, déjate cuatro bambucos, ya me voy a cortar caña. Juana, de mi tierra soberana, Juana, la reina más colombiana, Juana, la reina más colombiana. Juana, de mi tierra soberana, Juana, la reina más colombiana, Juana, la reina más colombiana, Juana, la reina más colombiana.